Ábalos engancha, Ábalos, Ábalos, por arriba, gol, gool, aso, de Barracas, apareció Ábalos, hizo la jugada individual y después definió Bárbaro, por arriba de Bravo, a los 22 minutos de este primer tiempo, rompe el cero Ábalos, gana Barracas, en Ciudad Vita, 1 a 0 sobre Italiano. La diferencia individual a favor de Barracas, me tiene un segundo, tengan el micrófono, por favor. Extraordinario Ábalos, a pura finta en el área, resolución final perfecta de Zurda, la picó por arriba del arquero Italiano, y Nata Cabre para Drago, en la primera clara, Barracas se pone arriba. Tercer gol en el campeonato para Alfredo Ábalos con esta camiseta, el sexto en total con Barracas Central. Cuando poco pasaba en el primer tiempo, cuando Italiano había estado más cerca, en un par de aproximaciones, el gol de Ábalos, Rojano, pisa y pasa, Rojano, jugó el individuo a la hora, Diviassi, la soltó bien Diviassi, este Ruiz, el centro de Ruiz, peguemos que penal. Final. Ese no me parece. Final. Para Italiano. Lo marca Gutiérrez. Y sí, en este tengo dudas. No, este no me parece. Me parece que le quedó en la conciencia a Gutiérrez. Le quedó la duda, no lo cobró antes. Otra vez le digo, de temerario. Vamos a ver la repetición. A mí me da la sensación que es todo cabeza en esta oportunidad. Me parece que no es penal, eh. La anterior sí es penal. A ver. El centro. No, no, esta no. No, en esta no. Esta no es penal. Esta le pega a la altura del pecho, arriba. Pone el pecho directamente. Claro. No pone la mano. En ningún momento mete la mano, ni el brazo. Le va a pegar Rojano. ¿Fuerte o a colocar? Para mí le rompe el arco, Rojano, por cómo está parado. Para mí a colocar. Podemos, ¿cómo ves? Podemos coincidir o disentir. A ver. Rojano. Cara a cara ha quedado con Elías Gómez. Y está lleno por el empate. Rojano. ¡Gol! ¡Gol! De Italiano. A los 36 minutos del primer tiempo. Rojano de penal. Italiano y Barracas ahora están 1 a 1. Derechazo fuerte a colocar de Rojano para el empate transitorio del equipo de Pacini. Tal cual lo dijo el Ema. Bien la ubicuidad del 9. Italiano empata el partido y me parece que es justo. Segundo gol en el campeonato para Antonio Rojano con esta camiseta. Y se viene un cambio en Barraca Central. Zoriano. Ábalos. Y solo va Rodríguez. Rodríguez para ganarlo. Lo puede ganar Barracas. A ver qué hace Rodríguez. Ábalos. Ábalos. Con los justos dragos. Yendo al piso. Cuando Gutiérrez marca el final. Empataron. Italiano y Barracas. En un emotivo cierre. 1 a 1. Emotivo con falencias. Con buenas cosas de ambos. Italiano con falta de profundidad. El silbido de la gente. Barracas con buenos fragmentos. Principalmente cuando atacó. Aquí la última. Rodríguez. No se anima. El pase para Ábalos. Le queda larga. La toca el diminuto delantero. Y viene el arquero Drago. Leo. Gran trabajo como siempre. Abrazo grande en silla de ruedas. Lo retira Emiliano Ferragut. Ya se viene entre Están Suárez y Platense. Barreto. Nos reencontramos. Felices Pascuas para todos. Igual. Chau. Hasta la próxima. Por su compañía. Muchas gracias. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!